Buscando, le quitan al esférico, ahí para renegados, renegados en esos momentos, haciendo su entrada, sin resultados, ahí para el once, once busca, tira, sin resultado, ahí le cometen una falta más que señalado por el árbitro. Falta el número nueve, faltando dos minutos por jugar, ahí para el número once, cobrando esta sanción, sin resultado, ahí recuperamos los astilleros, ahí para el catorce, catorce rápidamente, haciendo su entrada, le cometen una falta, que es señalado por el árbitro, el número quince comete esta falta, y el número catorce, va a cobrar la sanción con dos lanzamientos, con dos lanzamientos, ahí vemos el primero, sin resultado, segundo intento, que estaremos presenciando, ahí para el número catorce, se realiza, sin resultado, hay un rompimiento, solito, número quince, tira, sin resultado, ahí rápidamente recuperan los astilleros, el doce, el doce, el doce, el doce, circulando, el doce buscando, encuentra, tira, sin resultado, ahí nuevamente el doce, el doce, busca el catorce, catorce, sin resultado, ahí tenemos a los renegados, el balón, el balón abandona la cancha, y lo ponen en movimiento, ahí para el número veintitrés, de renegados, con el esférico, para su compañero, rápidamente, hace su entrada, y con el número veintitrés, también cometen, da una falta, una falta, una falta que, cobra el número once, cuatro faules para este elemento, para que, prevectivo, se cobra esta falta, ahí tenemos, faltando segundos, segundos para culminar, que se preparen, que se preparen, en la rama femenil, Fénix, contra Kiotepi, renegados, con el esférico, ahí para el número veintitrés, veintitrés al once, a once a su compañero, bonito en ceste, ahí tenemos, que el número veintitrés, rápidamente, al once, al once, once, consiguiendo, otros dos puntos, tiempo, 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 árbitro, de esta manera, el equipo, Asti Vieros, queda, en cuarto lugar, pedimos un aplauso, para este gran equipo, nueve, contra veintiocho, veintiocho nueve, por final, renegado, sigue adelante.